Ya hace 20 años que un juego, una séptima parte de una saga, se introdujo en el imaginario colectivo. Nos referimos a Final Fantasy VII, uno de los títulos más famosos de todos los tiempos y un universo en sí mismo. Introduzcámonos todos en él para recordar qué fue y qué supuso esta obra magna. El juego salió al mercado el 31 de enero del año 97, pero tardaría un tiempo en llegar a Europa, concretamente se estrenaría el 14 de noviembre en nuestra región, por supuesto con un éxito arrollador. Pero primero vamos a centrarnos en cómo fue el proceso de desarrollo. En principio la séptima entrega de la serie se pensó como una entrega 2D, al igual que las anteriores, con salida en Super Nintendo. Tiempos de desarrollo situaron el arranque del proyecto al momento en el que Chrono Trigger estuviese acabado, lo que supuso una nueva perspectiva en los momentos en los que se comenzó con el trabajo. En esos momentos, consolas como Nintendo 64 o la primera PlayStation estaban en el mercado, lo cual llevó a que se adaptasen a las 3D, dando un giro importante al diseño en este capítulo respecto a sus predecesores. En esos momentos se comenzó a trabajar en el juego en la que todavía se conocía como Ultra 64, descubriendo por el camino que el cartucho limitaba bastante la ambición del equipo de desarrollo, sobre todo a la hora de incluir secuencias de vídeo o fondos prerenderizados de una aventura tan grande. Y todo con unas limitaciones significativas para recrear todo este universo en tiempo real. Las malas lenguas también cuentan que Nintendo no estuvo tampoco demasiado acertada en lo que a comunicación sobre las especificaciones de la consola se refiere, cambiando por momentos y no cumpliendo lo prometido. Algo que sí supo hacer Sony al adentrarse en esos momentos en el mundo de las videoconsolas. Al final, Squaresoft, pese a la traición que suponía para Nintendo, decidió dar un giro a lo que se esperaba eligiendo el CD de PlayStation en lugar del cartucho de Nintendo 64. Todo claro está por el bien de la obra. El desarrollo no fue menos complicado en ese momento. En Squaresoft no tenían el conocimiento o el personal para trabajar en los nuevos entornos 3D. Por ello tuvieron que invertir 21 millones de dólares de la época para poner en marcha el gigantesco proyecto que se traían entre manos. En todo caso, el mercado había cambiado y dicha inversión era necesaria. Las 3D habían llegado para quedarse. El lanzamiento fue un éxito. En Japón se vendieron 2 millones en 3 días y el juego acabaría colocando 11 millones de copias. De hecho, el éxito fue tal que consiguió que se afianzase la primera PlayStation en el mercado. Y es que robar una saga vinculada con Nintendo con la excusa de que una aventura tan grande solo que había en PlayStation era un argumento con mucho peso. El caso es que una cuidada campaña consiguió hacer el resto. El género se hizo popular en el mundo entero. No pocos aseguraban haber llorado por primera vez en un videojuego. Y todo se convirtió en leyenda en menos que canta un chocobo. Con el tiempo, Final Fantasy VII se convirtió en una marca propia, a la que se sumaron secuelas en formato videojuego, anime o incluso libros. A este juego se le unieron otros, como Crisis Core, Dirt of Cerberus, la película Advent Children... Todo expandía la historia de Cloud y compañía. Hasta que llegó la época en la que nos encontramos. Dos décadas después de nuestro primer encuentro, falta poco para cerrar el círculo con Final Fantasy Remake, una de las peticiones más veces lanzada por los fans de los videojuegos que finalmente Square Enix escuchó hace un par de años. Como veis, el viaje continúa y la aventura sigue en marcha. Soplemos velas juntos y disfrutemos de la celebración de algo tan grande como una leyenda de los videojuegos. Por muchos años más, Cloud. Hasta aquí todo por hoy. Próximamente más vídeos en Vandal Televisión. Te esperamos.